Guti, querido, ¿cómo estás? Gracias por sumarte. Siempre decimos que es importante el hecho de poder hacer este tipo de entrevistas, porque los conocemos un poco más en profundidad, siempre antes de una rueda de prensa o después de un partido, hablas de lo que acaba de pasar, pero ahora sí nos podemos dedicar a conversar un poquitito más sobre conocerlos ustedes en profundidad. Sí, así mismo Andrés, siempre es importante compartir este tipo de momentos, y no solo hablar de fútbol, sino de otras cosas también. Agradecemos a la gente de la tienda también que nos brinda este espacio. He visto los programas anteriores que salieron muy bien, esperemos que lo disfrutemos igual. Así es, Nicolás, también primera vez por acá, por las entrevistas de acá que tenemos en Twitch, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te ha tratado también la ciudad de Paso? ¿Y cómo te sientes al estar aquí en una conversación que vamos a tener un poco suelta, diferente a las ruedas de prensa tal vez? No, bueno, hola, ¿qué tal? Bien, la verdad que contento, estoy muy a gusto con la ciudad, con mis compañeros, con todo este cuerpo técnico, esta gente que la verdad que trabaja siempre para el club, y bueno, la verdad que son muy buena gente y te hacen sentir uno más siempre día a día. Vamos a arrancar con la dinámica de este Twitch, vamos a hacer una pregunta, y la misma es para los dos, así que la idea es que la vayan contestando cada uno. Por ahí en alguna, teniendo en cuenta que uno es argentino y el otro es ecuatoriano, y puede ser que sea diferente, pero básicamente es lo mismo para cada uno. Así que arrancamos con la primera pregunta, y es, ¿Cuál fue el jugador con el que más pica has tenido en el fútbol? Seguramente vos, Guti, como defensor, después le vamos a preguntar a Nico, que por ahí con el corto tiempo acá en Ecuador no sea, puede haber sido en Argentina, pero ese jugador con el que te has cruzado y has tenido pica, seguramente algún delantero o algo así. Bueno, en realidad no recuerdo algún partido que haya sido así, pero una vez fue un partido contra Barcelona que me tocó una disputa con Tito Valencia, le pegué, luego él me pegó, pero quedó ahí nomás. No soy tampoco de pegar mucho y tampoco soy de ir a buscar problemas ni de desconectarme del juego. Así es. ¿Y para Nicolás? Y me agarré dos o tres partidos con Jonás Gutiérrez, él jugando para Defensa y Justicia, ya terminando su carrera, pero bueno, después terminamos y hablábamos siempre, lo más bien quedó. Quedó todo en la cancha, como siempre decimos los deportistas, estamos... Jonás Galgo Gutiérrez, ¿no? Galgo, sí. Jugador de la selección argentina, también histórico, mirá vos, no me hubiese imaginado. Sí, enfrentamos, bueno, yo estoy en Sarmiento, en Junín, y en Defensa y Justicia, así que nada, bueno, queda todo ahí, somos colegas y bueno, que se priorice más la amistad que esto, ¿no? Perfecto, vamos con la siguiente consulta. Hay muchos jugadores, tienen muchísima personalidad, ¿cuál es ese jugador más chistoso que has conocido dentro de la cancha o fuera de la misma, ya sea aquí o en Argentina? El jugador más chistoso. Creo que uno de los que más chistoso fue Gervasio Núñez, con el yacaré, como se le dice, es una argentina, éramos muy amigos y la verdad que me hacía reír, reír mucho, y bueno, conozco a su familia y tiene una familia hermosa también. Creo que se me viene a la mente primero Edison Preciado. Sí, Edison siempre... Siempre hacía bromas. Siempre hacía bromas, llegaba vestido de heladero, con ese cooler para llevar tus helados, o llegaba de traje, o sea, salía con cualquier cosa. Personaje entonces. ¿Vieron algún Twitch nuestro anteriormente? ¿Pudieron engancharse con alguno? Yo vi el del pollo con Diego. ¿Y tú? No, yo no he visto como, bueno, tenemos a Galo que nos lleva mucho tiempo, que tiene cuatro meses recién, estoy bastante pendiente a él. ¿Cuál es el momento, o cuál ha sido el momento más feliz en su carrera profesional y también, si lo quieren mencionar, en su vida? Mi debut en primera, bueno, fui al Estadio Monumental a jugar con River, creo que fue una de las experiencias más lindas que me ha tocado, y bueno, como vida, ver el nacimiento, poder estar en el nacimiento de mi hijo, que bueno, justo después al día me tuve que venir acá, pero bueno, pude estar ese día, y la verdad que fue una de las mejores cosas de mi vida. ¿Opi? Bueno, en la parte, o en mi vida, no sé qué momento nombrar, pero en el fútbol sí, igual mi debut en el fútbol, y también el día que íbamos campeones con Delfín, fue como que estar a la felicidad y como que salirse de eso, inexplicable. Sí, sí. Ahora, bueno, Guti es un histórico de acá, del Deportivo Cuenca, y la pregunta va dividida para Guti, ¿qué significa para vos el Club Deportivo Cuenca? Y para Nico, contarnos un poco de quién es hincha en la Argentina, y qué significa para vos ese equipo allá. Bueno, para mí el Cuenca, creo que viene desde mi familia, desde mis tías que vieron el, bueno, desde que nació el club, mis tías ya son un poquito mayores, y ellos me cuentan, o desde pequeño me contaban las historias del Cuenca, los jugadores que venían, y de niño empecé a jugar en el Cuenca a los ocho años, y siempre me, o quise jugar, me visualicé jugando en primera, no me veía jugando en otros equipos más que en el Cuenca, hasta que llegué a debutar, y después como que cambió eso, pero el Cuenca para mí fue siempre como un sueño de niño, una ilusión, y para mí, o sea, que he dicho, soy hincha del equipo, y para mí era como que lo mejor que me pudo pasar en ese momento, y ahora también que lo estoy disfrutando. Bueno, yo de muy chico siempre fui hincha de boca, me acuerdo que antes nos comprábamos los botines de espuma de Palermo, nos pintábamos el pelo como se pintaba Palermo, así que desde mi infancia fui hincha de boca. Esta no está dentro de las preguntas, pero justamente salió el tema, me imagino que habrás disfrutado a Carlos Ischia, y a Carlos Bianchi, en su época de gloria ahí en Boca. Sí, la verdad que sí, lo disfrutamos mucho, ganaron muchas cosas, y bueno, ahora tenerlo acá, para mí es un honor, mucho respeto, y bueno, siempre de cada técnico se aprende, y más de estos técnicos que ganaron muchas cosas importantes. ¿Quién es el compañero de la plantilla actual con el que más se llevan? El que más amistad tiene. Sí, me llevo con varios, pero creo que con Rodri Melo tengo una muy buena relación. Igual yo también me llevo bien con algunos, pero creo que con Hamilton, o sea, por los años de amistad, y por la afinaridad que tenemos, y que más me llevo. ¿A Hamilton con cuántos años lo conociste? A los 10 años. Nos conocimos cuando tenemos... Las formativas. Las formativas. Un montón, una vida juntos, ¿no? Espectacular. ¿Un estadio que les guste, que hayan conocido, o que tengan el sueño por conocer? ¿Qué, de jugar o de conocer? Los dos, puede ser de los dos. O sea, que hayas jugado en algún estadio, así que diga, cumplía el sueño de jugar en tal estadio, y algún estadio así que te guste, y que o hayas sido como espectador, o que todavía te gustaría conocer. Conocí el Monumental de River, y es un estadio en el que me gustaría jugar. Sí. Y a mí me gustaría conocer el estadio del Barcelona, el Camp Nou, me encantaría poder conocerlo, sí. ¿Tienen algún apodo, ya sea en el fútbol o en su familia? Que les guste o no les guste, pero ¿tienen algún apodo? Y a mí siempre me dijeron el flaco. Desde chiquito fui flaquito, así que siempre el flaco Rinaldi. A todos te conocemos por Guti, pero ¿hay algún otro apodo realmente? No, Guti. Solo Guti. Ya es famoso Guti. ¿Qué música escuchas así en tu tiempo libre? ¿Dónde te pones? Pues siempre decimos en los vestuarios, en los comerinos, como se dicen acá, van rotando un poco, según quién lo ponga, pero cuando te sentás en tu casa, y tenés un tiempo para escuchar algo de música, ¿cuál es tu preferencia? Me gusta escuchar por ahí el rock suave, o si no grupos como, no sé, no te va a gustar, a veces escucho Jorge Drexler, Vicente García, como que más relajado. Sí, sí. Y yo cuando estoy solo, por ahí escucho el indio, el indio Solari, y también mucho el rock argentino, me gusta. ¿Qué lugar recomiendan para irse de vacaciones? En cualquier parte del mundo, que tal vez ustedes hayan tenido una buena experiencia, o les trae recuerdos de niños, y ese es el lugar que ustedes sueñan con regresar. A mí particularmente, me gusta mucho la playa, y bueno, este año tuve la posibilidad de ir a San Andrés, y la verdad que es muy lindo, muy familiero, Xavi justo está embarazada, y la verdad que nos encantó, muy tranquilos, y las playas son hermosas. A mí me gusta Galápagos, fui en dos ocasiones, una sola, otra con mi novia, y es un lugar súper lindo, que te conectas con la fauna, flora, y creo que todo ecuatoriano debería ir alguna vez a Galápagos. Bueno, yo tuve como argentino, ecuatoriano, por adopción, tuve la oportunidad de ir a conocer Galápagos, se lo recomiendo a todo el mundo, una de las experiencias más increíbles, la señorita Cuencana, que está acá, no conoce Galápagos, así que hay que llevarla a conocer. Conozco el Galápagos de los pobres, que es la isla de la plata. Exactamente, muy linda también. Tiene que invitarla. Sí, 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 vamos a ir, vamos a ir, porque tengo ganas de volver, y fue hace muchísimos años, así que es una playa para recomendar, si a Nico le gusta, es un lugar único. Dos horas de avión, mar adentro, y cuando llegas, estás en el medio de la nada misma, es increíble realmente. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Un ídolo que hayan tenido de chico? Si es futbolístico, puede ser, y si no, algún otro ídolo, desde la televisión, algún actor, o lo que sea, siempre cuando uno es chico, tiene alguien a quien referenciarse, ¿cuál sería en tu caso, Guti? Creo que fui teniendo diferentes ídolos, como fueron pasando los años, pero siempre han sido de fútbol, el primero, creo que Ronaldinho, Kaká, Riquelme, e Iniesta. Iniesta creo que quedó entre mis, ídolos del fútbol, sí. Ídolos futbolísticos, Messi, Messi siempre de chico, y bueno, y también a mi viejo, para mí es un ídolo, porque fue a la Guerra Malvina, estuvo ahí, la verdad que tiene una historia de vida, que a los 21 años ir a una guerra, es muy difícil, pero bueno, por eso él también es uno de mis ídolos. Qué lindo, qué lindo. ¿El gol que más gritaron en su vida? Con un equipo, con su selección, ¿cuál recuerdan? El de Palermo, lloviendo en Argentina. ¿Con Maradona como técnico? Con Maradona como técnico. Estuve ahí en la cancha, estuve en el estadio de River, ahí como hincha. Ese fue uno de los que más grité, porque quedábamos afuera del Mundial, era como una catástrofe encima de Maradona, también uno de nuestros ídolos como técnico, así que ese fue un gol más gritado, y bueno, el de Montiel también. Sí, sí, para los que no lo recuerdan, y en ese caso yo también estaba ahí, en la cancha, fue, era algo histórico, Argentina no hizo una buena eliminatoria, estaba quedándose afuera del Mundial, jugaba de local frente a Perú, llovía cántaros, y Maradona era el director técnico, entró Palermo, que estaba como suplente, y siempre decían que Martín Palermo hay que hacerle una película por las cosas épicas que tuvo, y dicho sea de paso, se terminaba el juego, se jugaban los minutos de cuento, hizo un gol, Maradona hizo el zapito ahí saltando, fue uno de los goles, creo que incluso que más grité también en la vida, fue espectacular. Comida favorita, puede ser cualquier cosa, pero ¿qué es la comida? Encima acá en Ecuador hay un montón, tenés de la costa, tenés de la sierra, ¿qué es lo que más te gusta? En realidad no tengo comida favorita, me gusta, cuando fui a vivir en Manta, como que probé lo que es mariscos y todo eso, acá también me gusta bastante la gastronomía, pero no tengo un plato así que, que día hoy tengo ganas de esto, ¿no tienes ese plato que estás la dieta, y tienes el día libre y dices voy a comer esto? No, no, ¿el cuy te gusta? Sí, sí, sí. Bueno, a mí, bueno, particularmente me gusta mucho el asado, las pastas, los domingos, y bueno, acá en Cuenca me encontré con el locro de papa, que me encantó, la verdad que es algo muy rico el locro de papa, nunca lo había probado, y me encantó. Ahora vamos a dividir en dos las preguntas, vamos primero con Nicolás, ¿nos puedes contar una anécdota en algún estadio picante que hayas visitado, y para Guti algún recuerdo chistoso que tengas de cuando fueron a China? A ver, voy a contar uno de, uno que fue con, que viajó con nosotros de Freddy Araujo, Juárez de Extremo, habíamos entrado en un mall que era creo que de ocho pisos, en el cuarto piso pasaba el metro, así enorme, enorme, y creo que nos habían dicho, por ejemplo, a las ocho, tenemos que encontrarnos en tal lugar, afuera del mall, entonces ya se acercaba, creo que era veinte para las ocho, cuarto para las ocho, y no encontrábamos la salida, y como que íbamos para un lado, y no había nada, y Freddy dice, encontré la salida, encontré la salida, y en un local de ropa, había las promociones de sale, allá dice, sale, y de allá dice, sale, y corría, y pensaba que ahí era la salida, sí, sí, lograron salir, a la final, sí, sí, claro, en exit, no, no bien sale, no, a mí lo que más me acuerdo en un estadio, fue en el de Deportivo Maipú de Mendoza, que tiene una hinchada bastante, bastante pesada, y bueno, yo recién debutaba en la tercera categoría, tenía quince, dieciséis años, y bueno, era el último partido, y termina el partido, y se empezó a meter la gente, a la cancha, los hinchas, y bueno, tuvimos que salir corriendo, encima, era chiquito, el túnel, era muy chico, así que bueno, esa fue una experiencia que me asusté demasiado. A mí me quedó por preguntarle a Guti, una más de China, todos dicen que arrancó la pandemia por un chino comiendo un murciélago, ¿llegaste a ver en China alguna comida así exótica, algún puesto, algo que te haya llamado la atención, que no se acostumbra acá en Occidente? Sí, sí, había bastante, de supuesto, ahí en la calle, que no sé qué animales eran, pero les metían ahí a la parrilla, igual por ejemplo, en McDonald's, había como que animalitos, como te ven en las papas, así, pero con animalitos, sí, otra anexa que me acordé de, había un, como la bahía, que jugaban de compras y todo, y regateas, y teníamos de compañero Galo Corozo, que regateaba todo, le decían por ejemplo, 200 dólares hongkones, y él decía no, 20, así pero todo mal, y hubo una señora, que ya no dejaba entrar al local, y le pegaba con la calculadora, como no hablaba, Galo no hablaba inglés, y la señora no, no hablaba, hablaba hongkones, y nada más, entonces, escribía en la calculadora, los precios, y ella le decía, no, 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 le quitaba la calculadora, y la señora, y la señora le pegó con la calculadora, que se vaya. Difícil para, para ustedes, no hablar el idioma, no, y no todos hablaban inglés allá, o sí. La mayoría, creo que el 80% de los hongkoneses, hablan inglés, porque habían sido colonia de los ingleses, hasta el 92, si no me equivoco, entonces había, prácticamente todos hablaban inglés, y bueno, algunos jugadores, si hablábamos, y le tocaba hacer la, de traductores también, sí, sí. Cambiando de tema, ¿cuál crees que es el mejor jugador en tu puesto, así a nivel mundial? Ahora, ¿o alguno que se haya retirado? Yo creo que Marcelo, Jordi, Alba, sí, pienso que, completo. ¿Nicolás? Y, yo creo que, bueno, Enzo Fernández está en un buen momento, pero bueno, siempre, lo que hace Modric, Toni Kroos, es algo, de otro mundo, se mantienen al máximo nivel, y la verdad que es admirable. ¿Cuál es su segundo deporte favorito? ¿Tienen? El básquet. No, no tengo, no tengo otro. ¿Estás viendo las finales de la NBA? Sí, sí, el básquet y el pádel también, me encanta. Ahora volvió a estar de moda el pádel, estamos viendo a las esposas de varios de los jugadores que están yendo a jugar al pádel, pero sí, era un deporte, por lo menos en la Argentina, que estuvo de moda en los 90, y ahora volvió fuertísimo. Así es, es un lindo deporte. Dijo que juega muy bien pádel. Sí. Hay que ir a jugar en algún día de descanso. Voy a rejecer. Y nunca me había sentido tan humillado en algún deporte. ¿Cuál ha sido el partido más importante de sus vidas hasta el momento? Yo pienso, bueno, ¿en qué significado de importancia? No, no, el que vos le des. Yo creo que el debut fue, fue algo, o sea, para mí fue como que de lo mejor que me ha pasado en partidos. También cuando debuté en Copa Libertadores, sí, debuté en Manta contra Colo Colo, fue algo súper importante. Para mí. Para vos. ¿Nicolás? Para mí también fue contra Banfield, un partido muy importante, que venimos los dos ahí peleando, y creo que fue un lindo partido. Bueno, nos saltamos la siguiente pregunta, porque iba justamente hacia el debut. No, no, sí, sí, ahí justamente esta pregunta tenía que ver con el debut. ¿cómo fueron los días previos? ¿Cómo se enteraron que iban a debutar? ¿Arrancaron de suplentes y entraron luego al cambio? ¿O por distintos motivos se les dio que el debut fuera como titular? Eso estaría bueno que amplíen un poco más. Eso. A ver, mi debut fue en el 2012 contra Olmedo, jugábamos domingo al mediodía, y creo que el miércoles que hicimos fútbol, la verdad no, como que no, a ver, ven, iba a la banca de primera, jugaba en reserva, e iba alternando así, pero no había jugado todavía. Y da el equipo del miércoles, de los 11, que iban a jugar el domingo, y escucho Gutiérrez, y como que me quedé así sorprendido, y era técnico Luis Soler, me ve y dice, sí, vas a debutar el domingo. Y dije, bueno, y después no dormí, creo que el miércoles jueves viene. No sé, me costaba dormir, pensaba en el partido, visualizaba jugadas, tenía bastantes nervios, y a la vez de ansiedad. Y cuando llegó el día del partido, me fue súper bien. Quedé jugador del partido, empatamos uno a uno, y después de eso fue, bueno, todo eso. Hasta ahora. Bueno, yo, fue, primer partido en primera división, contra, bueno, contra Banfield. No venía jugando, me había lesionado, y justo teníamos, de técnico, Atlete Quiroz. Y bueno, en la semana ya, ya me había puesto, ya, ya iba a debutar de, de volante por izquierda, y bueno, yo soy de un pueblo de, diez mil habitantes, que allá, la verdad que, dejar la bici afuera, y te la entran. Como quien dice, ¿no? pero bueno, se habían enterado todo, me mandaban muchos mensajes, mi familia también, fue, la verdad que, fui el primer jugador de la Madrid, en, en debutar en primera división, así que fue como una revolución. Pero bueno, la verdad que, nervioso, pero, lo disfruté mucho, la verdad que, justo en ese partido, me acuerdo que estaba, Darío Zitanich, y se me acercó, y me dijo, felicitaciones, tu partido en primera, así que, la verdad que, me puse muy contento, y después traté de, de disfrutar más el partido. ¿Les gustan las redes sociales, y si tienen una red social favorita, nos cuentan? Y yo, bastante Instagram, esa es mi red favorita. Yo solo tengo Instagram, no tengo Facebook, Twitter, nada, y creo que Instagram es mi favorita, sí. ¿Cuál fue, el mejor jugador que me enfrentaron? Creo que, el mago Valdivia, el chileno, si jugamos en libertadores, contra ellos, en, en Manta, y en Chile, contra Colo Colo, y, acá sobre todo, fue un espectáculo, es un partido, nos ganaron 2 a 1, y él, influyó en los dos goles, pero es, un show ver, le guardaron un gol, sí. Y, a mí me han, me ha tocado enfrentar a varios, que me, que me han gustado, pero bueno, el equipo de River, que nos enfrentamos, con Gallardo, había un montón de jugadores, estaba, bueno, el Pite Martínez, creo que estaba Borré, de delantero, la verdad que era, era, increíble, cómo jugaban, empatamos, empatamos 1 a 1, en la cancha de ellos, pero, nos cascotearon, pusimos al colectivo atrás, y bueno, y vimos qué pasa, pero bueno, por suerte, empatamos. Marcela simpatiza, por el club atlético, River Plate, no, perfecta, no, ahora viene una pregunta, sobre los defectos, la señorita, se equivocó, en simpatizar, por esa institución, yo no soy de Boca, pero no me gusta River, y cada vez que vos decís, en el Monumental, se le prenden las cejas, cuando decís, el Piti Martínez, se le prenden las cejas, pero bueno, es casi perfecta, un defecto que tengan, y que lo quieran intentar, y un defecto por ahí, que trato de mejorar, es la derecha, trato de mejorarla siempre, y bueno, por ahí es el defecto, en lo colectivo, y a red tweet, no era que no tenías Twitter, pero antes sí tenías, muy bien, por dos, muy bien, ¿qué profesión tendrías, si no hubiese sido futbolista? Arquitecto, si estuve estudiando, un año y medio, salí por el fútbol, pero me gusta la arquitectura, y que me gustaría, en un futuro vincularme eso, y yo creo que, bueno, mis dos padres, fueron profesores de educación física, yo estudié un año, no pude seguirlo por el fútbol, pero creo que, que sería profe, o si no, me gusta mucho, ser el camión, mi viejo ahora tiene, camión, y bueno, me gusta mucho, como es, la función que hace, y la verdad que me simpatiza. queremos agradecer, mientras, a todas las personas que están conectadas, hay algunos que, incluso ya están haciendo algunas preguntas, vamos a, a preguntarles, lo que nos pregunta la gente, ¿qué tal Iskia, como técnico, en estos primeros días que tuvieron? muy bien, muy bien, en todo, en entramientos, en manejo del grupo, en manejo de, otras cosas también vinculadas, ahí al, al fútbol, al grupo, sobre todo, pero, bien, bien. Sí, la verdad que lo que más me gusta, es que, trata de, de enfocarse siempre en nosotros, en nuestro equipo, en ver lo que proponemos, en lo que vamos a hacer, y por ahí, de ellos también toma precaución, pero le, lo minimiza, entonces, eso creo que te da más confianza, y bueno, como decía, Agusti también tiene, un buen manejo de grupo, también me, me gusta mucho que, por ahí él dice, que no le protectemos al árbitro, que sigamos el juego, que tratemos de, de no pegarle, a nuestros colegas, porque la verdad que eso también, eh, eh, es complicado, así que tiene, tiene muchas cosas buenas, y bueno, nosotros le, estamos sacando jugo. También acá, entre nuestros oyentes, nos preguntan si prefieren, la línea de 3, o la de 4, o le sin distinto, ¿no? Eh, para mí, a mí me gusta la línea de 4, sí. Sí, sí, a mí me gusta, más la línea de 4, la de 3 es, creo yo que, se tiene que trabajar mucho más, se tiene que, para tener una buena línea de 3, creo que tenés que, trabajarla mucho, elaborarla, pero bueno, en algunos partidos, por ahí, que vas, que vas ganando, que vas bien, y, y necesitas meter un defensor, a mí, por ahí es bueno. Y la última, de los oyentes, y después vamos a seguir, este, consultándoles, ¿cuál fue, el mejor técnico, que tuvieron en su carrera, o no sé si el mejor, pero alguno que los haya marcado, y por qué? Creo que, podría ser, en mi caso, Luis Soler, porque aprendió bastante de él, justo en los años que estaba, empezando en, en lo profesional, y, también, Fabián Bustos, sí, supe, su manera de trabajar, de, es bastante empático, con el jugador, y, igual en el manejo de grupo, es, es súper bueno, eh, creo que, con Delfín, enseñó que ambos campeones, teníamos nuestras limitaciones, pero su manera de trabajar, de llevar al grupo, hizo que, que consigamos objetivos grandes, como quedar campeones, y, y luego lo hizo con, con otros equipos también. Antes de preguntarle a, a Nico, ¿por qué, Fabián Bustos, que para mí me parece, un extraordinario director técnico, ¿qué le pasa, que lo han echado, 20 veces, vive con una intensidad, muy, muy fuerte, ahí en, en la línea de acá, ¿no? Porque lo ves correr, gritar así, y después cuando hablas con él, personalmente, es una seda, pero como que ahí se transforma, y se vuelve loco. Sí, sí, se transforma, es muy apasionado, eh, conoce a los jugadores, todos los de la serie B, ve todos los partidos de la serie B, de todos los partidos de la serie A, eh, sabe qué va a pasar en los partidos, te dice, a ver, jugamos contra Macara, y nos va a atacar así, va a ser esto y esto, y, justamente lo que hablaba Nico hace un momento, eh, sobre Iskia, que trabaja en, o sea, nos da por ahí pautas de otros equipos, pero trabaja siempre pensando en nosotros, es, eh, lo mismo creo que hacía Fabián, pero sí, apasionado, hasta a veces creo que se pasa un poquito. Jajaja. Eh, yo creo que, bueno, Juan Carlos Pírez, eh, fue uno del, creo que fue uno de los que me, me, me enseñó el, el fútbol, y otro, eh, Mauricio Giganti, eh, Mauricio Giganti, la verdad que es un excelente entrenador, me, eh, aprendí un montón de cosas con él, y, y, y bueno, esos dos creo que fueran, los que más, eh, rico, eh, tuve. vamos con, con la parte que tal vez a todos no les gusta de aquí, pero acá les hacemos cantar porque tienen que saberse una canción del Deportivo Cuenca, así que vamos a iniciar con Nico, ya que es, alguna, así sea Cuenca, eh, alguna tenés que haber escuchado. Silvia. Silvia, sí. Cantemos una juntas. Dale. Cuenca, mi buen amigo, esta campaña, Cuenca, mi buen amigo, esta campaña, me lo voy a matar contigo, te alentaré, de corazón, que la linchada, que usted quiere ver campeón, no me importa lo que digas, no me importa lo que digas, no me importa lo que digas, yo te estimo a todas partes, a mí te quiero más. Sí, sí, lo que más, espectacular, este va al Oscar, hay que, tenemos que dar premios a fin de año con los Twitch, y en esta la ganaron seguro, postre o comida dulce favorita, jugátela, porque hasta ahora me ven diciendo, no tengo preferencia, ahora te la tengo jugada, tengo que, voy a decir suave, porque estamos aquí, me gusta el tres leches de Montevianco, si es mi postre favorito, muy bien, el mío, es la torta de Quaker, de allá de Argentina, que bueno, es base de galletitas de agua, tiene avena, tiene chocolates, esa es mi preferida, y helados de la mar, brujo, el favorito de la tienda, el helado de la tienda, ¿qué lugar, bueno, primero, cómo te ha tratado la ciudad, qué lugar has podido visitar, te gusta la ciudad, cuéntanos un poco más de eso, y para Guti, como dueño de casa, tu lugar favorito para, para ir una tarde, una noche, acá en Cuenca. la verdad que, nos han tratado muy bien, la gente de Cuenca, es muy cálida, la verdad que, cada vez que, que salimos, te gritan, por ahí te conocen, te piden fotos, y bueno, creo que, por ahora, no salimos mucho, por el tema de que tenemos, un bebé de cuatro meses, por ahí salimos al río, siempre que lo tenemos, ahí cerca, pero la verdad que, me gusta mucho, me gusta mucho la ciudad, es muy cálida, y bueno, es muy lindo para vivir. A mí dentro de la ciudad, me gusta bastante, el Barranco, y también Turi, y un poquito alejado del Cajas, creo que ese es mi lugar favorito. Sí. Cambiando rotundamente de tema, ¿qué liga europea les gusta, y si tienen algún equipo que siga, es decir, preferís la Premier League, la Liga Española, la Serie A italiana, la francesa, la Bundesliga, varias de todas esas, ¿tenés uno o dos equipos que sigas? Ahora no tanto, pero antes sí seguía bastante al Manchester, y a la Premier. ¿Cuál de los dos Manchester? United. Sí, y me despertaba igual los sábados, ahí, para escuchar los cánticos del bambino. Sí, sí, a mí también me gusta mucho, mucho la Premier, creo que, bueno, lo seguí siempre al City, pero creo que este año nos enamoramos todos del Brighton por un tema del paraguayo, ecuatoriano, argentino, todos, la verdad que fueron revelación y tenían un fútbol muy lindo. ¿Qué les gusta hacer en su tiempo libre? ¿Pasar en familia? ¿Alguno les puede gustar cocinar? ¿Mirar fútbol? Que creo que puede ser una de esas. Cuéntenos acá. Sí, a mí me gusta mucho por ahí salir a tomar mate, ahí al río es muy lindo, me gusta también a veces estar en casa, mirar fútbol, y bueno, algunas que otras series le meto. A mí me gusta pasarlo con mi familia, creo que este año sobre todo he aprovechado de que he estado algunos años fuera para volver como que a reunirme con ellos y todo eso. Por ejemplo, ahora el lunes, todos los lunes mis tías, todas son jubiladas, juegan cartas, entonces juegan en una casa. Y este lunes que pasó fui a jugar cartas con mis tías, y lo disfruto bastante, y por ahí, como dije ayer, fueron algunos años que estuve fuera de la ciudad que me perdí de ciertas cosas, así que intento de nuevo retomar. Ya que Nicolás lo mencionaba, cuéntenos qué serie están viendo o cuál es su serie favorita. Yo terminé, que me encantó, La ley de los audaces, son de unos abogados que es muy buena, la verdad que se las recomiendo. Son nueve temporadas, son nueve temporadas y me las miré en menos de un mes. La verdad que muy buena serie. Mi serie favorita creo que es Breaking Bad, y ahora estoy viendo cuando viajamos, cuando tenemos viaje, aprovecho para ver The Last Dance, que está buena. Y Better Call Saul, ¿la viste? Que es la continuación de... No, no, no. Dicen que yo la empecé a ver, no la terminé todavía, la estoy viendo, estoy a mitad de camino, pero dicen que sobre el final de la serie es aún mejor que Breaking Bad. Es una locura. Arranca de menor a mayor, pero a medida van pasando las temporadas, se va poniendo cada vez más picante y termina siendo hasta mejor que Breaking Bad, que a mi entender también era una de las mejores series que vi en mi vida. Habíamos hecho una pregunta sobre qué sensaciones les había dejado Carlos Ischia, pero ya la contestaron, así que voy a aprovechar a Cristian 1984 que está conectado y le quiere hacer una pregunta a Nico. ¿Sos jugador 10, sos armador 5 o de contención o volante 8 mixto? Porque tenés un estilo de juego muy interesante a un toque. Y soy más un volante mixto, soy más un volante mixto que, bueno, que ayuda en la recuperación e intenta también hacer jugar a los de arriba. Ahora, nuevamente vamos a a dividir las preguntas para Silvio. ¿Cómo te sentiste de volver a jugar en Deportivo Cuenca, haber fumado minutos en el partido anterior? Y para Nicolás, ¿cómo te vienes sintiendo con el equipo? Ya ahora, el tema físico creo que ya estás acoplado, pero ¿cómo te has venido sintiendo y cómo ha sido ese proceso de ya estar al 100? Después del partido sí tuve una mezcla de emociones ahí en el camerino. Era algo que venía buscando o como que algún tiempo o siempre intento trabajar bien y como que no me llevo a la oportunidad. Y el otro día que pude jugar fue como un desahogo, tuve una mezcla de sensaciones en el camerino y fue súper lindo volver a jugar con el Cuenca. Yo quería, bueno, lo felicité el otro día a Guti porque la verdad que viene entrenando muy bien, se merecía la oportunidad, para mí podía ser antes, pero bueno, son decisiones de los técnicos, pero creo que él viene entrenando muy bien, se viene sacrificando mucho por el club y bueno, se merecía que lo felicite. Y en cuanto a lo personal, creo que vine de menor a mayor, por ahí ahora estoy recuperando el nivel que yo quiero y bueno, seguramente puedo dar más, pero bueno, muy contento por este triunfo que cosechamos, esperemos que podamos el lunes ganar de vuelta. Yo quería preguntarle y vamos llegando a la parte final a Guti sobre estos minutos que le tocó jugar, ¿qué fue lo que te pidió Carlos? Porque te hemos visto históricamente como lateral por izquierda, pero en este partido el lateral por izquierda seguía siendo Nico Rivera y vos entraste más en el medio, ¿no? Y es algo que nos está llamando la atención de Carlos porque por ahí no pone al jugador en una posición natural sino la que le beneficia más en ese momento del partido. Recuerdo que Richard Farías, por ejemplo, ha jugado de lateral por derecho o lateral por izquierda y también el otro día lo puso adelante de Brian Rivera. El momento de entrar, ¿qué fue lo que te pidió Carlos? Me dijo que me vi que iba adelante de Brian y que Fari pase al medio. Íbamos ganando un 2-0 así que ayude también en la marca pasar ahí al balón y creo que este partido aprovechamos bien el hombre menos, manejamos el balón y manejamos creo que las situaciones del partido como sabían manejar. Lo replegamos bien y cuando pudimos atacar hicimos el segundo que nos dejó más tranquilos. El lunes se juega un partido bastante importante acá en el estadio Alejandro Surrano Aguilar ¿qué es lo que han podido trabajar? ¿Cómo creen que pueden contrarrestarle a Delfín y sacar un resultado positivo? No, creo que va a ser un partido duro el técnico siempre bueno que lo ha enfrentado ya en la Argentina hace partidos muy duros pone dos líneas de cuatro bien desofensivamente pero bueno ahora Delfín tiene buenos jugadores que te pueden salir de contra así que ya lo vimos esta semana y bueno estamos preparando todo para tratar de ganar vamos a tener que estar todos al 110% para ganar esta partida. Silvio Aguille lo conoce sí, sí lo tuve en el 2012 y 2014 siempre los equipos de Guillermo son duros como decía Nico son equipos bastante compactos que todos pasan y al balón todos corren y bueno creo que hemos demostrado en los últimos partidos que podemos hacer un buen partido y quedarnos con estos puntos acá en casa vamos a despedirnos con un mensaje final agradeciéndote agradeciéndole a ustedes dos y obviamente a cada uno de los hinchas que estuvieron presentes en esta transmisión un mensaje para ellos para los que están sintonizando el canal de Twitch y obviamente para todos los hinchas del Deportivo Cuenca primero gracias por el apoyo este año que hemos empezado de menos a más el hincha siempre ha estado ahí creo que el hincha de Cuenca es la más fiel del país y este año no ha sido la excepción el equipo va va mejorando estamos ya sacando puntos y y esperamos sabemos que nos van a apoyar y esperemos que sigamos así no bueno agradecerles el apoyo que vienen dando que sigan que sigan yendo a la cancha porque la verdad que veo como entrenamos veo como cada uno quiere ganarse un lugar en el equipo y eso la verdad que me me pone contento porque hay un grupo sano un grupo humano que a pesar de todas las adversidades que tenemos siempre sacamos adelante siempre entrenamos bien con la mejor gana queriendo ganar así que los invito a que vayan todos el lunes que los vamos a representar de la mejor manera para todos los que que vayan el lunes bueno primero invitar como siempre a cada uno de los hinchas colorados a que se acerque al estadio muchas veces por comodidad por frío alguien prefiere o quiere quedarse en la casa no es lo mismo vengan al estadio alienten a los jugadores cuando se llene el estadio como siempre decía Silvio se ha demostrado que es la hinchada más fiel que acompaña esta no va a ser la excepción los lunes han sido muy muy buenos contra todos los pronósticos se ven distintas canchas en todo el país que los lunes están vacías y las del cuenca siempre pasan llenas así que invitar a cada uno de los hinchas a que asista al estadio este día lunes y acompañe al equipo con su aliento y aprovechando esto hacemos una pequeña publicidad ayer fue el día del niño y el lunes vamos a hacer una activación en el entretiempo 12 niños o niñas van a poder participar de una activación van a jugar una carrera de saquillos o de sacos como le decimos nosotros frente a la mascota el Tano así que todos los niños que compren una entrada de acá al lunes a la noche vamos a hacer un sorteo y 12 de ellos van a ganar van a participar en el entretiempo y van a ganar muy lindos premios así que a los padres que seguramente nos están mirando los invitamos a comprar una entrada de niños llevarlos a ellos es una manera de fabricar nuevos hinchas en un futuro esas nuevas generaciones van a estar en la crónica roja en la preferencia del palco alentando así que una buena oportunidad para que se entusiamen ahí en la voz del estadio estaremos alentándolos como para que salga una linda carrera y participen de una linda manera para celebrar este día del niño así es y finalmente agradecer nuevamente a helados de la tienda que siempre nos miman acá siempre nos hacen sentir súper bien así que muchísimas gracias y ha sido un honor tenerlos acá antes de finalizar los nominados para el siguiente Twitch jugador o un jugador voy a elegir a Raúl Becerra Raúl ¿con quién le hace una buena doble a Raúl? Gordon es Córdoba perfecto perfecto entonces los siguientes nominados para la siguiente emisión del Twitch serán Luis Córdoba y por supuesto Raúl Becerra los tendremos por acá ¿por qué se ríe Martín acá? fuera de cámara señor usted ¿qué saben? se ríe se ríe bueno un abrazo para el lado de la tienda que nos atendió espectacularmente como siempre los invitamos a compartir el canal de Twitch para que cada vez más seguidores estén pendientes de estas transmisiones también descargarse el app que te manda las notificaciones cuando hay una transmisión de estas en vivo así que muchas gracias a Silvio muchas gracias a Nico la pasamos espectacular y hasta una próxima emisión chau 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 chau